¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla aquí en el estudio José Hernández, como les dije en el segmento anterior, desde Buenos Aires, Argentina. Me van a acompañar Kennedy Bolívar y Marisol Diegues. Vamos a hablar un poco sobre el futuro de Venezuela, de ese país que todos queremos y por qué yo los invito a ellos. Invito a Marisol Diegues, primero las damas, porque maneja una organización que se llama Ayuda Humanitaria, que tiene que ver con todo el proceso médico de alguna manera en Venezuela, que además es uno de los procesos más golpeados dentro de la sociedad venezolana. ¿Por qué Kennedy Bolívar? Porque Kennedy Bolívar es uno de las cabezas de un movimiento que se llama Moveres, Movimiento Venezolano por la Resistencia, que agrupa mucha juventud fuera de Venezuela y dentro de Venezuela. Y considero que es importante hablar con ellos sobre ese tema, sobre Venezuela. Marisol, ¿qué hace tu organización? Que ya tiene 25 meses. Sí, ya pasamos los dos años. Bueno, José, pues en el programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela, fundamentalmente lo que hacemos es recaudación de insumos médicos, desde Curitas hasta Camas Hospitalarias, a través de los centros de acopio que tenemos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Nosotros todas las semanas te ponemos un cuartico de páginas. Tengo que revisarlo. Sí. Pero en Europa, ¿por qué nacen? ¿Cuál es la razón? Bueno, nace en febrero del 2014 justamente para darle apoyo a los muchachos que estaban siendo objeto de la represión. Como todos sabemos, a ellos no se les podía llevar a un hospital porque sencillamente el guardia esperaba afuera para llevárselo detenido una vez que fuera atendido por un médico o una enfermera. Entonces, nos organizamos de forma tal que empezamos a enviar ayudas para que ellos fueran atendidos en la calle, en las casas de las personas que estuvieran apoyando este tipo de actividad, en fin, y con personas que se comprometieron a nivel médico también. Pero tengo entendido que ahora ayudan a cosas más específicas. Sí, luego la calle pues se enfrió, nosotros seguíamos recibiendo una cantidad bastante importante de donaciones. Y entonces registramos el programa como una ONG, le pusimos orden porque aquello comenzó como un proyecto que técnicamente iba a durar tres meses. Y actualmente estamos ayudando a hospitales administrados por congregaciones religiosas. ¿Cuáles? San Juan de Dios, Caracas, Maiketía, Padre Machado, San Rafael en Zulia, San Antonio en Táchira. Ayudamos a cuatro comunidades indígenas, dos en Zulia, una en Delta, una en Amazonas. A los bomberos universitarios de la central, con quien tenemos una alianza pues desde que comenzamos. Y me dijiste que tienes una organización que atiende niños. Sí, luego ayudamos a otras ONGs de carácter humanitario, igual que la nuestra. Tenemos Fancarf, Diabetes Insípida, Martins, que son niños con parálisis cerebral, diabetes. Y hacen la misma labor que hacemos nosotros, una labor social de carácter humanitario, solo que están especializados en áreas, digamos, de enfermedad. ¿Ustedes han hecho algún diagnóstico ya que entraron dentro de esa fase sobre cómo llegamos a esta situación hospitalaria y medicamento en Venezuela? Sí, bueno, yo creo que el detonante de la crisis es el tema de las divisas. Me parece que es el origen del problema. Al no haber otorgamiento de divisas a la industria farmacéutica o a los distribuidores de insumos médicos, sencillamente ellos pues tienen que bajar la Santa María y retirarse. No pueden seguir suministrando lo que no les están pagando. Esto pues naturalmente desencadena una crisis humanitaria que hoy en día pues representa casi un 90% de escasez en medicinas esenciales. O sea, realmente es muy grave. ¿Mover maneja en algún sentido esa situación que hay en Venezuela o no? Porque ustedes dos trajeron a Miami al diputado José Manuel Olivares. Bueno, me trajo ayuda humanitaria sobre todo que fue quien. Gracias por la invitación José. No, por favor. Primero que nada, me siento de alguna manera en un programa especial por compartir con Marisol con quien tenemos muchas cosas en común en cuanto a la percepción de lo que pasa en el país. Y bueno, y tú como secretario de la mesa también. Siempre andamos en la dinámica del pulso social en Venezuela. Nosotros creemos que el tema de la salud, el contexto social, no solamente el tema de salud. Por ejemplo, el caso de mi mamá que está en Varinas, en un estado en el cual fue de alguna manera también saqueado por esta revolución y que de alguna manera debería haber sido el estado ejemplo. Bueno, pues, porque es de donde venían estos personajes que han gobernado y que gobernaron a Varinas después de tanto tiempo y hoy por hoy Varinas es uno de los estados más pobres del país. Y cuando te das cuenta de eso, y salgo a relucir el tema de mi mamá porque ayer conversando con ella me decía, mira, fui a comprar un arroz, solamente me vendió la señora porque me conoce en la bodega. Recordemos que estamos hablando de un estado... ¿Qué parte de Varinas es? Varinas, Varinas, la capital. Y entonces me dice, la señora me metió a la bodega y me dice, le voy a entregar esto pero lo tenemos que envolver para que no vean que lo estoy dando un arroz porque la pueden robar afuera. Entonces, a esos extremos de crisis estamos en Venezuela. O sea, un tema bastante delicado, muy complejo, pero que además tenemos una gente insensible y criminal, diría yo, que está gobernando el país, o que está desgobernando, pero que efectivamente lo que importa para ellos es mantenerse en el poder porque saben que tarde o temprano salir del poder significa también entrar en una cárcel para ellos. Yo quiero que en el próximo segmento hablemos un poco de cómo corregir esas situaciones. Tú eres abogado, tú te estás dedicando a una cuestión de ayuda humanitaria. Cómo resolver de alguna manera el problema de salud, cómo ir paliando la situación del problema de salud, cómo ir arreglando de alguna manera el sistema judicial, cómo proceder para que el país vuelva a tener un Estado que haga las funciones normales del Estado, pues educación, salud, seguridad, que eso no existe en Venezuela. José Hernández, este es el papel del venezolano. Sigan con nosotros, Marisol Diegue y Querer Bolívar. Sigan con nosotros, Marisol Diegue y Querer Bolívar.